El proceso de digitalización, el proceso de perfeccionamiento y de la implementación de nuevas tecnologías a la fuerza ha llevado a que la provincia en el transcurso de la semana que viene firme ya el convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación para la implementación del sistema SIVIOS, que es el sistema de identificación biométrica. Es un sistema por el cual todo el banco de datos y digitalización de las huellas dactilares y huellas palmares estarían integrados entre Policía Federal, Gendarmería, Policía Aeroportuaria, Ministerio del Interior, Registro Civil y por supuesto la Policía de la Provincia, una de ellas es Tucumán, pero bueno, se están adhiriendo todas las provincias. Bueno, el beneficio fundamental de este sistema es contar con un banco de datos ya a nivel país, poder identificar en cuestión de minutos, luego de que una huella es levantada del lugar del hecho, en cuestión de minutos, quién sería esa persona, por lo tanto aceleraría muchísimo los tiempos de búsqueda, de resolución de incidencia, en algunos casos puede ser homicidio, en otros no, pero el objeto es que la identificación sea inmediata. Bueno, la carga de los primeros 12.000 datos la hacemos en Buenos Aires, el gobernador la semana que viene seguramente ya va a estar firmando el acuerdo, lo hacemos en la base de datos central del sistema CIVIOS que es la Policía Federal y el resto de datos ya lo hace nuestra policía con el sistema y el escáner que ya tenemos en nuestro poder.